Cuando exponemos algo que del otro lado viene una reacción tan violenta y tan oscura, eso provoca que inevitablemente haya como una reacción automática de dejar de escribir, dejar de exponer lo que necesitamos exponer. Obviamente que siempre del otro lado va a haber gente que no esté de acuerdo con lo que estamos diciendo. La forma es cómo debatimos esto. O sea, si exponerlo de un lugar con respeto, con información, y sí, denunciando algo que está pasando, generalmente tiene que ver con que salgan de sus privilegios quienes se están oprimiendo o quienes están ejerciendo esa violencia. Entonces, como no tienen argumentos o fundamentos para rebatir, se expresan a través de agresiones.